La seguridad a la hora de realizar alguna transacción bancaria no depende solo de las autoridades. Las personas deben adoptar algunas medidas o seguir recomendaciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. Es muy necesario porque de esa forma se va transmitiendo una cultura de seguridad a la sociedad. La seguridad no solamente es responsabilidad de las instituciones, en este caso la policía, sino también depende de las personas, que cada quien tenga unos hábitos de seguridad mínimos. No estar hablando con extraños, no estar mostrando qué diligencias se van a hacer. Cuando estén dentro de los bancos, no permitir que personas estén dando cuenta de lo que uno esté haciendo o esté retirando sumas de dinero. La Secretaría de Seguridad de Girón y la policía visitan periódicamente cajeros automáticos y las instituciones bancarias para entregar a los usuarios información que les permita estar alerta ante las diferentes modalidades de hurto a personas. Venimos realizando actividades de prevención a hurto a usuarios bancarios. Precisamente es darles a conocer unos tips de autoprotección para que ellos no sean víctimas de delito de hurto a personas. En caso de transportar o retirar gruesas sumas de dinero, lo mejor es pedir el acompañamiento de las autoridades a fin de evitar el hurto o el fleteo. Gracias. 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 Gracias.